Dijiste que nunca me abandonarías Dijiste que la vida me sacudiría Dijiste que este mundo traía problemas a mi ser Es lo que sé, cuando todo se rompe y cae Tus brazos te sostienen Cuando todo se rompe y cae Tu eres mi única esperanza Cuando todo se rompe y cae Y fuerza no hay Te encuentro grande y fuerte Y me sostendrás Tú me sostendrás Cuando veo el mal a mi alrededor Cuando veo tragedias a mi lado Yo creo que tu fidelidad no me dejará Y que... Cuando todo se rompe y cae Tus brazos me sostienen Cuando todo se rompe y cae Tu eres mi única esperanza Cuando todo se rompe y cae Y fuerza no hay Te encuentro grande y fuerte Y me sostendrás Tú me sostendrás Como no en la noche habrá Tu esperanza levantarás 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 Como el sol Tu tormentas en la vida Más tú las vencerás Tú las venciste ya Cuando todo se rompe y cae Cuando todo se rompe y cae Y tus brazos me sostienen Cuando todo se rompe y cae Tu eres mi única esperanza Cuando todo se rompe y cae Y fuerza no hay Te encuentro grande y fuerte Y me sostendrás Cuando todo se rompe y cae Tus brazos me sostienen Cuando todo se rompe y cae Tu eres mi única esperanza Cuando todo se rompe y cae Y fuerza no hay Temperatura grande y fuerte Y me sostendrás Y me sostendrás Cuando todo se rompe y cae Tu me sostendrás Tu me sostendrás Tu me sostenrás Tu me sostendrás Tu me sostendrás Amén.